Efectivamente eran la de los funcionarios, así que van a empezar a pasar todos por acá. A Bornoloni le dijeron que tenía que ir por otro lado, por eso estaba corriendo, me tocó presenciar ese momento, pero ahí tenemos la imagen de la vicepresidenta, Víctor Ravillo Ruel, que entra, bueno, entrando justo ahí, me da la sensación de que nos va a ser muy difícil llegar a los funcionarios el día de hoy. Es una mala noticia que haya entrado por ahí, porque estamos bastante lejos, por lo menos para tener las repercusiones de los funcionarios, de los ministros, a esta hora Córdoba es un verdadero espectáculo dantesco, de cosas y de imágenes completamente infrecuentes para un 25 de mayo. ¿No? Un 25 de mayo es otra cosa. De lejos lo estoy viendo a Franco, perdón Néstor que te cortaba. Dale, dale. De lejos lo estoy viendo a Guillermo Franco, y como vos decís, aquí la fiesta por un lado, y en el otro lado la represión, ahí creo que lo veo a pose, con Franco, no estoy llegando a ver bien, ahí están ingresando. Diana Mondino también, vamos a tratar de tener un poco de mejor imagen a través de la cámara de Sebas Solís, pero sí, atrás de Guillermo Franco. Ahí se los ve, sí. Si no me equivoco, ayúdenme ustedes a... Y Petri también está. Esposo, ¿no? Y Petovelo, están llegando todos juntos, por lo que puedo ver. Adorni. Excelente. Todo lo que te estoy mencionando, están llegando juntos. Bueno, doblan ahí, saluda Guillermo Franco. Caminando, ¿eh? Los vemos. Sí, ahí está. Ahí también lo vemos a Petri, como vos decías. Saluda. Adorni. Adorni. Pero ¿cuántos son los que se los acercaron para Gitares? Un poquito, poca gente. No, no, la verdad que... Martín Mene. Sí. Bien, ahí llegó la primera parte de la comitiva, José Luis Spert. Vamos a ver si cuando salgan se van a acercar hacia aquí. Yo lo dudo, porque... Presten atención al cordón ahí. Vamos a ver si viene José Luis Spert, pero lo veo muy difícil, ¿eh? Lo veo difícil al acceso a la prensa, por lo menos en la llegada. También estaba Serenelini. Sí, Cuno Libarona. Están llegando más atrás. Ahora me da la sensación que alguno van a querer venir a saludar a la gente. A ver si es Bullrich. Ya te digo, ¿eh? No la vi todavía, no la vi todavía, pero llegaron 5 o 6 combis de funcionarios. Se lo confirmo. Y ahí lo vemos a Lule Menem. A Lule Menem, a Rolandi, el vicejefe de gabinete. Bien, ¿eh? Los ministros ya han ingresado todos. Si era el dato importante de saber si Posse venía o no, porque ayer hace el consultado le respondí a Javier Milei, a nuestro colega, que iba a ver si lo permitía el protocolo. Una pregunta que llamó la atención, que encendió las armas para los colegas de prensa cuando estábamos aquí en Córdoba. Ya hoy hay colegas que le encontraron el reemplazo, ya dicen que esa cartera la ocuparía Guillermo Franco, si se va el jefe de gabinete. Sí, hay algunos nombres que se mencionaron. Bueno, pero es otra historia, digamos, la preocupación me parece... No sé si el gobierno se preocupa sinceramente por este bochorno que es a esta altura del partido del acto del 25 de mayo en Córdoba. Esta idea que no sé a quién se le ocurrió, la verdad, porque primigeniamente estaba pensada para otra cosa. Terminaron haciendo este engendro que terminó, como ustedes lo vieron, con un espectáculo dantesco en la calle, con gomas quemadas, piedrazos, una desnaturalización del 25 de mayo como nunca se ha visto. Sí, no es una fiesta patria, por lo menos, lo que estamos viendo, las imágenes que nos comparten nuestros compañeros. Pero vos no dirás ahí, Lauti, particularmente, porque en las afueras de ese sector lo que hay es mucha infantería, fuerzas de seguridad que imposibilitan que muchos manifestantes que claramente fueron a protestar, accedan a ese sector. Algunos gritos a favor sí se escuchan. ¿Entendemos que de grupos un poco más minoritarios que están allí cerca tuyo? Sí, 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 hay que decir que la calle que está frente al Cabildo está llena, está repleta, pero la plaza... No, la plaza está vacía, solamente el cordón, digamos, que está pegado a la calle, o sea, lo que inicia la separación entre la vereda y la calle, sí, tiene bastante gente que se acercó a pasar el 25 de mayo aquí. Hay un sector exclusivo que ahora también se los voy a compartir para que vean, pero sí, ya después la plaza por detrás... Vos te referís a la plaza San Martín, ¿no? ...con la capacidad como para que... La plaza San Martín, la que está frente al Cabildo y frente a la Catedral. Claro, esa plaza que es una plaza...